Solo huele a tristeza, huele a soledad En mis ojos perdidos solo hay humedad Siento un grande vacío en mi corazón Siento un escarofrío de ansiedad ¿Dónde está la otra parte de mi corazón? Oh mi amor, ¿dónde andas? ¿Dónde vivirás? ¿Dónde estás? Huele a tristeza este corazón Sabe a tu ausencia, sabe a dolor Huele a tristeza este corazón Sabe a dolor Necesito de alguien, alguien a quien amar Necesito dar todo, todo mi corazón Te he estado buscando, cielo, tierra y mar Debajo de las piedras Que está en el sol ¿Dónde está la otra parte de mi corazón? Ay amor, ¿dónde andas? ¿Dónde vivirás? ¿Dónde, dónde estás? Huele a tristeza este corazón Sabe a tu ausencia, sabe a dolor Huele a tristeza este corazón Sabe a tu ausencia, sabe a dolor Huele a tristeza este corazón Sabe a tu ausencia, sabe a dolor Huele a tristeza este corazón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!